Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es para mí, de veras, un honor estar por acá con ustedes. Hay una parte muy importante del trabajo que se está desarrollando con los profesores, con los directores, con los supervisores, y es una oportunidad escuchar a los supervisores, a los directores, a los maestros. Porque un cambio siempre implica un cierto nivel de tensión, un cierto nivel de expectativa, un cierto nivel de incertidumbre, y nadie está suponiendo que todo el mundo tiene claro perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y por eso se pensó desde un principio tomar todo desde el año pasado hasta que prácticamente inicie el próximo ciclo, una etapa de formación y una etapa en la cual se abra el diálogo. Y veamos qué es lo que está pasando, por dónde vienen las expectativas, qué tipo de dudas se tienen, y hay que hacerlo realmente en extenso. Y hay que abrir muchos espacios de diálogo para poder trabajar esto. Este es uno. Este es uno más de los múltiples que se pueden tomar. Si ponen la presentación, por favor, se los voy a agradecer por acá. Yo me quedé con lo del otro auditor, entonces hablo para allá y en realidad están acá. Muchísimas gracias. Bueno, si vemos la siguiente. Yo voy a, en esta tarde sí que voy a poner más el acento hacia los maestros. Porque creo que es importante hacer acentos diferentes. Una cosa es cuando uno está hablando hacia los directores y los supervisores. Otra cosa es cuando uno está hablando hacia los maestros. Sin embargo, sí voy a hacer una mención específica acerca del trabajo de los supervisores y los directores y los ATPs, porque me parece que es muy importante. Una cuestión clave de este currículum, insisto, lo dije en la mañana y lo repito ahora, es que este currículum es un currículum integrado. Esa es su característica fundamental. Y todo currículum integrado implica también la deliberación, porque no existe un currículum integrado que de suyo ya esté integrado, sino hay muchos, muchos asuntos que se tienen que trabajar alrededor del currículum integrado. ¿Qué significa esto del currículum integrado? El significado del currículum integrado tiene que ver con la unión de las partes. Esto que ha estado separado y que lo vemos como normal, no es natural. En la escuela se fue constituyendo así, separada en las asignaturas, porque así, no sé si recuerden, hay algunas fotografías antiguas donde uno ve claramente que, por ejemplo, empezaron a ver, había unos galerones muy grandes y de repente se dividieron. Antes los alumnos entraban a la escuela y no importaba el grado en el que estaban. Y de repente se empezaron a dividir con paredes y se decía primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero eso no surgió así la escuela. La escuela no era de esa manera desde su origen. Entonces, hay cosas que empezaron a surgir a lo largo de la historia y que así se han quedado, pero que no necesariamente es la mejor manera o hay otras formas, por lo menos, de trabajar. Esa es la idea de la unidad de las disciplinas y de las formas de conocimiento en la institución escolar. Las disciplinas no son necesariamente las asignaturas. Las asignaturas es la traducción de la disciplina para la escuela. Selecciona un tipo de contenido y lo traduce para la escuela, pero no es en realidad la disciplina, no son las matemáticas. Es la selección que la escuela hizo para enseñar matemáticas, pero no son las matemáticas. Las matemáticas son muy amplias y en la escuela se selecciona y distribuye un cierto tipo de conocimiento. Entonces, hoy pensamos y reflexionamos cómo tendría que unirse ese conocimiento para no estar fragmentado, ¿no? Porque los sujetos no tenemos esa vía de conocer el mundo con todo fragmentado, sino en realidad lo que hacemos es tratar de incorporar todo para poder entender el mundo. Entonces, este currículum integrado también lo que hace es valorar el trabajo colegiado. ¿Por qué? Porque no hay manera de integrar si no trabajamos entre todos de una manera colegiada. O sea, no es solamente el asunto de que en el plan de estudios esté ahora por campo, sino por asignaturas, sino que tenemos que trabajar también entre todos para ir integrando otras cosas. Y ese trabajo lo propicia el currículum integrado. Propicia también una cosa muy importante, que se participe en propósitos comunes. Es decir, parece mentira, pero el asunto de lo común, y se los digo porque esto ha sido una discusión muy interesante, una de las cosas que más roncha les ha sacado a algunos es que hablemos de lo común. Les saca ronchas la comunidad, les saca ronchas lo común. Es como si no aceptaran. En una sociedad donde hemos vivido tanto en la individualidad, donde hemos vivido tanto desde la persona, desde el bien de la persona y no de la comunidad, todo lo que es comunidad como que nos pone de nervios. Pero ¿cómo? ¿Cómo ahora que la comunidad va a estar en el centro? Entonces, claro, porque están pensando en lo rural, como si en las ciudades no hubiera comunidad. Como si en las ciudades no hubiera, en efecto, en cada colonia, en cada lugar, por más que estén rotos esos vínculos, hay un orden de comunidad. Y creo que esto es muy importante, porque hay algo de lo común en lo diverso. Aquí de lo que se trata es reconocer lo diverso, o sea, no matar lo diverso en aras de lo común, pero sí establecer lo común como algo que nos pertenece a todas y a todos. En ese sentido, también el currículum integrado tiene que ver con una articulación del trabajo interdisciplinario, tratar de que las disciplinas dialoguen entre ellas, que no esté las matemáticas por un lado, la historia por el otro, los a veces comunitarios por el otro, sino que haya un diálogo entre los conocimientos. ¿Por qué? Porque así ese diálogo permite problematizar la realidad desde una dimensión mucho más compleja que la que puede hacer la historia por su lado, la geografía por el suyo, cada una de las, la educación física en este sentido. Y puede, a partir de ahí, elaborarse proyectos con metodologías muy diversas. Aclaro desde un principio, no estamos hablando de una, de un currículum por método de proyectos. Estamos hablando de un currículum que puede utilizar los proyectos y que se impulsa que se utilicen los proyectos, pero no es la única manera. Puede haber muchas formas de integración que sean útiles y esas las conocen más los maestros que ningún otro, ¿no? Nosotros no estamos ahí para decir cómo tienen que trabajar, estamos ahí para decir estas son las posibilidades y cada uno sabrá cómo trabajar. Si vemos la siguiente, por favor. Hago un recordatorio para que tengamos claro. El currículum no es el plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios es el nivel de la intención. O sea, ahí están las intenciones que se pretenden para el sistema educativo nacional. Pero no es el plan de estudios, es el currículum. Lo que es el currículum son dos dimensiones. La intención, pero también la práctica. Por eso hablamos del currículum y hablamos del plan de estudios, de los programas y de los libros de texto y los materiales que están del lado, están del lado de la intención, del lado del diseño, ¿sí? Están del lado de lo pensado. Pensamos que de esa manera, integrados de esa forma, trabajados así los programas, pueden funcionar mejor para la educación básica. Pero no quiere decir que eso sea el currículum. También es currículum la práctica. Es decir, cómo contextualizamos, cuál es el contexto, cómo se dan las interacciones entre la escuela y la familia, entre la escuela y la comunidad, al interior de la escuela, entre los diferentes niveles educativos, cuál es la cadena que se establece entre un nivel y el otro. También en el sentido de la comunidad, insisto que eso ha causado mucha roncha, pero es verdad, es cierto que se ha perdido el asunto de la comunidad. Lo decía yo en Tijuana hace poquito, decía yo que había una pregunta de un periodista de La Jornada que nos hizo muy fuerte, o sea, era un diálogo muy fuerte, y nos decía, ¿ustedes por qué creen que se hayan saqueado las escuelas? Y hubo escuelas que se saquearon hasta cinco y seis veces. No se saqueó una vez, se saqueó cinco veces. Me decían, ¿por qué saquearon las escuelas? ¿Por qué las escuelas están saqueadas en los tiempos de pandemia? Y entonces una de las respuestas que nosotros, sin decir que era la respuesta, sino diciendo, bueno, una posible explicación, es que la escuela ha perdido esencia para la comunidad. La escuela no, la sociedad no siente que le pertenezcan las escuelas. Siente que la escuela es una cosa y ellos son otra. Ni siquiera tienen claridad de que el dinero con el cual se mantiene esa escuela es dinero de la gente. Es su dinero. ¿No? Que esas cosas que están ahí son bienes públicos. Parece que son bienes, pero no saben que son bienes públicos. No las entienden como bienes públicos. Y ese punto es el alejamiento específico que ha tenido la escuela y la propia comunidad con respecto a la escuela. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las escuelitas de CONAF y uno ve el acercamiento que tiene la comunidad con las escuelas, pues ahí lo que se hace es cuidar las escuelas porque es su patrimonio. O sea, es eso y ahí van los niños y si no tienen esa escuela, los niños se quedan sin educación. Entonces, protegen la escuela. Pero en las grandes urbes hemos empezado a perder eso. ¿Sí? Y entonces la gente entra a robarse los cables de cobre, a robarse las conexiones, a robarse las computadoras, a robarse los pizarrones, a quitar los vidrios de las ventanas. O sea, el saqueo fue terrible. ¿Por qué? Porque ya no hay ese sentido de propiedad de lo público y todos creemos que eso, pues, podemos destruirlo, podemos hacerlo, que se nos dé la gana con eso. Y esta parte es lo vivido. Lo que en realidad está pasando, eso también es el currículum. ¿Sí? Vamos con la siguiente. ¿De dónde devino entonces la idea del plan de estudios? Y ustedes me dirán, y sé que hay esos argumentos, ¿no? O sea, lo acaban de decir precisamente, y yo concuerdo con eso, ¿por qué tantos cambios? ¿Sí? O sea, ¿por qué vamos a cambiar otra vez? Pues, porque nos pasó un tren encima. No sé si nos dimos cuenta, pero nos pasó el tren y ni siquiera supimos a qué horas nos pasó, ¿sí? O sea, la gran cantidad, los millones de personas que se murieron en todo el mundo, el riesgo que tuvo la especie como especie, el asunto de no saber en momentos qué hacer, ¿no? El asunto de que la gente, por ejemplo, no se quisiera vacunar, ¿no? O sea, ahí está la labor de la escuela. La escuela tenía que hacer una labor de explicar científicamente por qué las vacunas tienen un efecto y sin embargo, mucha gente no se quería vacunar. El trabajo que tenía que hacerse sobre la naturaleza, la naturaleza, ¿sí? Seguirán habiendo, o sea, hay quien dice que tiene la teoría, no quiere decir que esté comprobada, de que si se están derritiendo los glaciales, por supuesto que va a haber más virus flotando por el mundo, pues, si no hay de otra, porque ahí están concentrados y están ahí y los virus no se mueren. ¿Sí? Simplemente van transformándose y van buscando otras formas de vida y de adaptación. Este asunto que parece una cosa trivial, alguien puede decir, pero ya había pasado en el año de la fiebre española, ¿no? O sea, mi abuelo murió en la fiebre española, se caían muertos en la calle, eso no era como, uno siente que es horrible ahora, pero realmente en esa ocasión se caían muertos en la calle y dirían, bueno, pasó, se movieron también millones, también se movieron millones, pero no fue global. Hubo lugares donde la fiebre española no llegó porque depende de los vientos, específicamente, de cómo pasa de un lado al otro los vientos, entonces no llegó, hay partes en África en las cuales ni siquiera se enteraron que había la fiebre española, en cambio esta pandemia fue global, no hubo un solo lugar, un solo lugar en todo el planeta que no tuviera un efecto con la pandemia y en ese sentido estamos hablando también de la posibilidad de la extinción de la especie, estamos ante una situación de, ah, o sea, como que no somos eternos, como que no siempre vamos a estar aquí, como que la humanidad no hay que darla por hecho, ¿sí? O sea, somos parte de la naturaleza y eso nos hizo pensar en varias cosas, una, que la escuela tenía que ser otra, tenía que ser una otra, ¿no? Que la escuela había dejado socialmente de ser lo más importante y que había otras fuentes de información que los niños, las niñas y los padres de familia consideraban más importantes que la escuela, que muchas veces en las escuelas los niños no solamente no aprenden sino que se aburren soberanamente y que odian la escuela, ¿no? Cuando en realidad la escuela es un bien de la humanidad, ¿no? Y que no, no hay respuesta por parte de la escuela a veces hacia ciertos niños y por lo tanto se empezó a ver que había que restituir las capacidades humanas porque no debíamos seguir con el plano de solo considerar la economía y solo considerar las mercancías y solo considerar los conocimientos, solo algunos conocimientos. Y entonces se entró en el asunto de las capacidades humanas. ¿Por qué? Porque esta escuela tiene que ser una escuela de dignidad humana. La dignidad humana tiene que estar por enfrente de todo, ¿sí? Y también el otro asunto, la democracia. No como algo que ya logramos sino como algo que hay que estar, digamos, trabajando todos los días. La democracia no se conquista de una vez y para siempre. La democracia tiene que ser una cosa que todo el tiempo uno la está buscando y está trabajando para ella. Y si se descuida la pierde. Y si no, pregúntenles a los estadounidenses si no estuvieron a punto de perderla o pregúntenles a los brasileños si no están a punto de perderla. Es decir, hay que luchar constantemente en la sociedad para mantener eso. Y en ese sentido lo interesante de todo este planteamiento fue que recurrimos a la idea de capacidad humana, no a la idea de habilidad, no a la idea de conocimiento, no a la idea de destreza, sino a la idea de capacidad humana. ¿Qué son las capacidades humanas? Las capacidades humanas son, dicen algunos, las libertades indispensables. aquello a que la humanidad no puede renunciar, aquello que nos hace propiamente humanos, eso que nos distingue de todos los otros animales y que nos da la condición de poder pensar en la democracia y poder pensar en la dignidad. Y eso tiene que ver con el juego, la salud, el sentido, el pensamiento, la imaginación, el control sobre nuestro entorno, el reconocer a las otras especies, no sentirnos como los dueños del mundo y creer que podemos simplemente destruir todo lo que existe en ese mundo porque a final de cuentas nosotros somos los que podemos hacerlo. entender que la vida es muy importante, que la vida es central y que la vida no solamente es una cuestión simplemente biológica, sino que es una cuestión cultural y social. Entender que nuestra integridad física es fundamental, es decir, ese es nuestro derecho, es un derecho de libertad, a saber que nuestra integridad física debe ser claramente preservada. sociedades donde hay violencia como la nuestra tan fuerte es un lugar donde no se cuida la integridad física, no se puede cuidar la integridad física porque si yo tengo que salir protegiéndome cualquiera en la calle me puede golpear no hay garantía de la integridad física y en ese sentido eso es lo que son las capacidades, las capacidades son fundamentalmente aquellas libertades esenciales que tienen que preservarse para que la humanidad sea humanidad, para que haya democracia y para que haya dignidad de cada, de todos y todas o sea que no haya uno o sea que no haya uno que no tenga esa libertad ese es el chiste esto tuvo que ver mucho de su origen fue la India que como ustedes saben tiene un producto interno bruto muy alto muy muy alto económicamente está muy bien pero la dignidad humana y la democracia está en el piso o sea no basta la economía no es lo único que basta se necesitan otras cosas se necesita la humanidad es muy importante esta parte vamos a la siguiente el derecho al juego el derecho al ocio la libertad para poder jugar para poder estar en un tiempo de relajamiento eso se fue traduciendo en dos elementos muy importantes uno el perfil de egreso y otro los ejes articuladores solamente voy a mencionar algunas cosas del perfil de egreso no voy a mencionar todo el perfil de egreso evidentemente pero si voy a hacer algunos señalamientos que creo que pueden ser útiles por ejemplo reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos con capacidades de acción autonomía decisión para vivir una vida digna libre de violencia y de discriminación cualquier orden o sea alguien que salga de la educación básica tendrá que reconocer que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos o sea ante la ley somos iguales podemos tener nuestras diferencias en tanto que género pero ante la ley somos exactamente iguales y por lo tanto se nos tiene que reconocer esa igualdad que tenemos autonomía que tenemos poder de decisión y que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y ese derecho es un derecho que tiene que estar en la escuela que tiene que estar en la calle que tiene que estar en la familia este dato terrible que tuvimos después de la pandemia por eso también está esto este dato terrible de la pandemia de que había cuando se fue al encierro los índices de violencia contra las mujeres aumentaron no es posible que eso siga pasando eso es una verdadera aberración del mundo o sea que el lugar donde se supone que deben de estar más protegidas las mujeres es el lugar justamente donde están atacadas y entonces eso nos hace pensar en el asunto de la importancia de estas capacidades humanas pero también podría ser la otra viven los que egresan de la educación básica viven reconocen y valoran la diversidad étnica cultural lingüística sexual política social y de género ajá y lo de la diversidad sexual es muy importante cualquier cualquier situación que no se reconozca la diferencia lleva o a la discriminación o a la marginación ¿sí? esa es su expresión y por esa razón hoy en la escuela tienen que aparecer todos estos elementos la diversidad étnica para que no hay fíjense es la primera vez esto es increíble pero es la primera vez que aparece tanto en la ley de educación como en la constitución los afromexicanos cuando todos sabemos perfectamente que esa es la tercera raíz nuestra tercera raíz es la raíz africana y sin embargo es como que en México no existieran como si no pasara nada también es cierto los derechos de los indígenas y todo esto que ya sabemos vamos a la siguiente por favor solamente hay guisa de ejemplos hay muchos más características del perfil estos son los ejes articuladores voy a hacer una precisión sobre los ejes articuladores los ejes articuladores no son transversales son articuladores es decir son los que digamos vinculan amarran una cosa con otra amarran los campos formativos ¿por qué no son transversales? dirían ustedes o sea a ver ¿por qué no decir si ya hemos tenido la interculturalidad como transversal? sí porque lo que pasa es que atraviesa pero cada quien si quiere lo pone si no quiere no lo pone si quiere lo toma si no quiere no lo toma aquí no aquí los ejes articuladores son esenciales para el trabajo en este en este currículum tienen que ser los que amarran cada cosa que se está haciendo en cada uno de los campos en cada una de las fases en cada uno de los grados y esto es muy importante porque por ejemplo toda la parte de la interculturalidad no es para reconocer a los indígenas la interculturalidad crítica es para saber que los que somos mestizos hemos tenido privilegios que no han tenido esos indígenas para saber que la lengua materna es una lengua que para nosotros es el español pero que no es la lengua es una lengua dentro de muchas otras para saber específicamente también que hay una lógica de la cultura y una cosmovisión y una epistemología del saber de esas comunidades ajá que lo que nosotros creemos que es la epistemología que es la ciencia o que es el arte o sea esa parte occidentalizada es solamente una parte del saber humano hay otras cosas que pertenecen a las diferentes culturas más que nada incluso porque nosotros tenemos una gran diversidad insisto siempre lo repetimos que es después de la India somos el país el segundo país con más diversidad cultural no existe y somos el quinto en diversidad natural biológica estamos hablando de un país que no solamente tiene una gran riqueza sino que además de esa riqueza es de los más ricos en ese sentido es importante que yo también les resalte una cosa que me parece fundamental que nosotros pensamos en la diversidad no como un problema de estos son diversos hay que integrarlos sino como una como una como una riqueza la diversidad es una riqueza ahí están todos esos diversos dan riqueza a nuestra cultura y nos hacen lo que somos nos hacen propios los muchos méxicos dicen algunos no es lo mismo ustedes aquí tienen hasta una forma yo hago mucho mucha broma sobre eso si yo voy a hacer los platos si me dicen oigan vamos a salir a comer igual y si igual y no yo digo que me habrán querido decir es como una forma o a mi que de repente se me sale el tono chulango como dicen algunos o sea que se me sale ese tono o las expresiones eso es una riqueza no es un problema es una cosa que hace que todos nosotros podamos decir por un lado que somos mexicanos pero también que nos reconozcamos en Colima que nos reconozcamos en el Estado de México que nos reconozcamos es decir vamos haciendo riqueza y vamos produciendo muchísimas cosas más la inclusión nosotros no la vemos solamente para la educación especial no es que no esté ahí está ahí si quiero ser clarísima es una inclusión de las personas discapacitadas sin duda pero no solamente no solamente también está toda la parte de inclusión de todo lo diferente todo lo que yo creo que no es como yo si todos tienen que estar incluidos si gordos flacos chaparros altos este lesbianas homosexuales este flacos gordos morenos blancos este viejos jóvenes todos 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 y todas no hay nadie que no tenga que estar incluido y por eso la inclusión no se reduce al asunto de la educación especial ese es el otro elemento no voy a tocarlos todos si quería tocar estos en particular si vemos la siguiente por favor este es solamente un ejemplo no lo tomen ni como ejemplo completo ni como nada simplemente un referente tenemos entre esos ejes articuladores además hay relación no están separados se separan solamente con finalidad de que se entienda cada uno pero no están separados están unidos de tal manera que el pensamiento crítico por supuesto que está unido a la apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura como elemento fundamental como elemento base nadie puede tener pensamiento crítico si no lee o sea es como imposible no hay forma no se puede ¿por qué? porque la lectura da la posibilidad de poder gestionar nuestro entorno y si no tenemos esa capacidad de leer no podemos hacer y por eso la alfabetización no el español la alfabetización inicial en la primaria es tan importante y en el preescolar ¿sí? por eso es importante porque nos da posibilidad de entrar al mundo no porque tengan que aprenderse las letras y las palabras que tienen que escribir sino por el potencial que tiene leer ¿sí? ustedes saben perfectamente que los bebés a los cuales se les lee de muy pequeños ustedes lo saben que son maestros bueno crea una cultura de la lectura crea una manera de pensar los niños empiezan a entender el mundo a partir de esas lecturas y se van identificando y por supuesto por ejemplo mi hijo tenía un cuento se llamaba El conejo Lorenzo se llama Lorenzo que se iba cada vez más lejos más lejos más lejos y hasta la fecha es un hombre ya de 24 años y hasta la fecha dice bueno yo siempre fui como el conejo Lorenzo me fui separando poco a poco poco a poco como tienen que hacer los jóvenes poco a poco se van separando de la familia pero no dejan de ser ni de la familia de conejos ni dejan de ser Lorenzo van como comprendiendo esa parte creo que es muy importante en ese sentido lo que hace la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura es descubrir el qué el quién y el cuándo de las cosas en la lectura en la escritura uno descubre eso quién quién es quiénes son quiénes son las mujeres de la de la de la independencia que no salían antes o sea no sabíamos quiénes eran las mujeres de la independencia por ahí había una que había pasado dinero a Hidalgo pero era todo lo que había hecho evidentemente no evidentemente hay una historia mucho más compleja que eso pero hasta ahí sabíamos entonces quién cómo cuándo de las cosas es muy importante la lectura nos proporciona eso y eso nos permite tener juicios sobre la realidad y comprender cómo funciona la vida para comprenderla de forma más compleja para tener una capacidad de realidad y de oponerse a las injusticias porque la justicia pasa también porque todos tengamos los mismos derechos en la medida que no tenemos los mismos derechos o que uno sabe leer poquito y uno sabe leer mucho y uno sabe escribir bien y otro sabe escribir mal en esa medida hay una injusticia social porque no todos recibimos lo mismo cuando somos igual de ciudadanos unos que otros o de ciudadanas unas que otras entonces por eso es muy importante y todo eso lleva a que el pensamiento crítico lo que haga era que sea rebatir directamente cualquier forma de discriminación es inaceptable cualquier forma de discriminación nadie nadie debe ser discriminado ni por su raza ni por su ni por su credo ni por su etnia ni por su preferencia sexual nadie puede ser discriminado ni por su género vamos con el siguiente ¿qué hacen entonces los campos formativos? ya dijimos que son los ejes articuladores ahora vamos a ver los campos formativos los campos formativos lo que hacen es van acoplando los saberes los conocimientos de distintas disciplinas en un solo campo para acercarse a la realidad que se quiere estudiar ¿sí? por eso tenemos un campo que se llama saberes y pensamiento científico otro que se llama de lo humano y lo comunitario otro más que se llama lenguajes no lenguajes sino lenguajes ¿sí? otro más que se denomina ética naturaleza y sociedades porque además en este de ética naturaleza y sociedades está articulado no está separado la naturaleza y la sociedad está planteado que nosotros somos parte de la naturaleza somos animales y pertenecemos a esa naturaleza y por lo tanto también tenemos formas de vida y de convivencia como lo tienen otros animales que tienen las características de nosotros pero tenemos también una diferencia porque hemos creado sociedad y cultura y entonces todo eso está en el campo propone el campo una estructuración y articulación que reconoce la diversidad de saberes no reconoce solo a la ciencia reconoce a las artes reconoce a las humanidades reconoce a los saberes comunitarios reconoce a las cosmovisiones y hay quien dice pero como no es lo mismo la ciencia las ciencias naturales que por ejemplo el saber de los mayas sobre las matemáticas son diferentes pero pueden dialogar pueden entrar en diálogo esos saberes y es importante que entren en diálogo porque tanto saberes uno como el otro se basa en los campos formativos en la relación de objetos de conocimiento integrados y los sujetos que participan en su acercamiento es decir no solamente se está considerando al conocimiento sino al tipo de sujeto que está en esa fase y que aborda ese campo entonces esto también es importante el otro elemento es que aquí hay la conexión con los ejes articuladores y el campo formativo se realiza a partir de una perspectiva didáctica se empieza a aparecer la didáctica porque se dice bueno si las matemáticas estudian de esta manera pues creemos que la orientación puede ser por aquí o si la lengua española se trabaja de esta manera pues se trabaja desde el asunto de las prácticas sociales ¿ok? trabajémoslo a partir de las prácticas sociales da una orientación didáctica no resuelve no dice cómo se tiene que trabajar cada cosa dice la orientación didáctica que puede aparecer ahí vamos con la siguiente algunos aspectos pedagógicos clave que están en el plan de estudios están en los programas están en los materiales aunque no los diga explícitamente ¿ok? uno es que hay que aprender ¿sí? aprender es construir a la humanidad al ser humano no es saber solo los conocimientos sino que en la escuela lo que se aprende es a ser humano cuando uno sabe que está formando seres humanos y puede sacar no me gusta usar la palabra pero casi un ser humano bueno habría que aplaudir ¿no? o sea habría casi que aplaudir porque hemos logrado hacer a alguien ¿no? sí útil para la sociedad o sea que sabe convivir que puede trabajar ¿no? o sea teniendo tanto ser humano que no que se dice ser humano pero que no lo es ¿no? o sea que puede atar que puede extorsionar que puede robar y que no sé no piensa que puede que eso tiene una consecuencia para toda la humanidad cree que solamente es un beneficio personal digamos ¿no? el principio de educabilidad ese principio es todos y todas ahí debe decir todos y todas pueden aprender no hay nadie que no pueda aprender ¿sí? ahora sí que uno siempre dice este de plano ¿no? o sea como que no puede aprender ¿no? como que está pues no la escuela tiene que partir del principio de educabilidad todos y todas pueden aprender ¿sí? el principio de libertad ¿sí? el aprendizaje no se decreta los alumnos pueden no querer aprender aunque la escuela pretende enseñarles y el otro aunque uno no lo quiera es otro y por lo tanto puede decir yo no quiero aprender ¿sí? el punto está en que la escuela eso no lo puede permitir y tiene que hacer todo el esfuerzo para que el otro quiera aprender pero no lo puede obligar el otro tiene que querer aprender ¿sí? cada uno aprende con estrategia propia pero no inamovible todos nosotros tenemos una estrategia y forma de aprender pero puede cambiar y la escuela nos puede cambiar la forma de aprender y eso es muy importante es imposible separar el método del contenido si yo uso el método de proyectos es porque el contenido me lo permite si no no tengo que usar ese método si yo uso el estudio de casos es porque algo me lo permite si no no se puede ¿sí? ¿me explico? realmente ahí hay una relación método contenido importante y ustedes también lo saben es imposible separar lo cognitivo de lo afectivo lo afectivo es entrar en la escuela ¿sí? muchas de las cosas que suceden en la escuela es por el afecto no en realidad por un proceso simplemente cognitivo sino porque el sujeto se siente aceptado siente que participe está ahí y despliega su afectividad y por lo tanto despliega también su cognición el otro asunto la escuela debería ser un lugar emocionante y no aburrido ¿sí? y hay escuelas donde los niños y los adolescentes se aburren pero se aburren en serio o sea tanto que es muy difícil que estén en la escuela hay momentos en que se hace muy difícil que estén en la escuela vamos con la siguiente ¿me va a cambiar algo? gracias aquí está mal el asunto pero no importa este a ver vamos a vamos a ver esta es muy importante que veamos que hay una lógica de concreción es decir lo que está en el plan de estudios no automáticamente lo voy a ver en el aula sino que lo que está en el plan de estudios tiene otro nivel de concreción que son los programas sintéticos donde se ven los contenidos y los saberes socialmente significativos es decir todos aquellos contenidos que tengan sentido para todos y todas ¿sí? y luego los programas analíticos es una elaboración colectiva de todos los maestros ¿sí? ahí empieza a trabajar realmente el grupo de maestros incluso algunos elementos de los niños claves y centrales y el programa docente o la planificación didáctica que ustedes la conocen así como la planificación didáctica que ya es el plan de trabajo de cada profesor ya más en específico todo eso hay que irlo armando y haciendo no está hecho de entrada hay que estructurarlo y ir haciendo en las escuelas con los maestros con los directores con los supervisores vamos con la siguiente por favor aquí voy a poner solamente un ejemplo de un programa sintético el programa sintético de saberes y pensamiento científico el programa sintético de saberes y pensamiento científico tiene una columna vertebral ¿sí? a veces esa columna vertebral es mucho más fuerte en matemáticas y a veces esa columna vertebral es mucho más fuerte en ciencias contra todo lo predicho los de matemáticas y eso es una discusión que tendrán los matemáticos yo no soy ahora es que no soy de esa cofradía por lo tanto no puedo hacer esa discusión los matemáticos dicen nosotros no somos ciencia somos saber y somos saber que tiene tanta fuerza que dirigimos muchas veces asuntos científicos pero no somos igual que las ciencias naturales somos diferentes totalmente diferentes es muy interesante ese debate esa discusión que se hizo entre los propios especialistas ¿no? y que no logran resolverla totalmente entonces como ustedes verán hay un tronco que es más bien una columna vertebral del pensamiento matemático y el pensamiento científico y luego van esos esos elementos que van subiendo en la espiral que tienen que ver con las con las características naturales y socioculturales de la comunidad que se pueden integrar a ese a ese digamos eje fundamental ¿qué es lo que yo veo que está faltando cuando veo los programas que pasan de estos programas este sintéticos a los programas analíticos los programas sintéticos tienen ese tronco y tienen y se articulan con los ejes lo que no tienen los programas sintéticos son las raíces ¿sí? lo que no está en los programas sintéticos son los problemas sociales por los cuales voy a trabajar esos contenidos ese conocimiento eso no está en los programas sintéticos dice que hay que plantearlos ¿quién los va a plantear? los profesores en la escuela ¿sí? y los va a plantear de manera colectiva y por eso están mencionados esos que están ahí no quiere decir que sean esos por eso a ver hay una intención de no ponerlos para que no se claven ahora tenemos que ver la familia ahora tenemos que ver la salud no, no, no puede ser eso o cualquier otro pero tiene que ser un problema social ¿por qué un problema social? tiene que ver con los derechos con el agua con el cambio climático con estos problemas sociales fundamentales porque los problemas sociales lo que hacen es permitir que aparezca un tema complejo que puede ser abordado desde diferentes disciplinas desde diferentes campos formativos ¿sí? y puede ser intracampo intercampo intercampo ¿sí? y entonces o en momentos intercampo en momentos intracampo ¿sí? esa es la ventaja que tiene de tener un problema social vamos con la siguiente por favor este es el recorrido que se hace va desde el programa sintético hay un proceso de apropiación y articulación y contextualización es decir no los maestros tienen que pasar por ese proceso no es que el currículum este currículum no se impone por eso no es que llegó un día en la noche y a la mañana siguiente ya ustedes lo tienen que aplicar ¿sí? y sé que eso a veces les desespera también ¿no? ya, ya ya que me digan ¿cómo? ¿no? o sea no este es otra cosa hay que hacerse hay que hacer lo propio no basta con que esté ahí se tiene que apropiar y para apropiárselo tiene que haber un buen análisis de los contenidos nacionales contextualizados o sea ¿qué son los contenidos nacionales? ¿qué son esta unidad de la diversidad? esos son los contenidos que son los contenidos regionales y locales ¿no? por escuela basados en el contexto de esa escuela en lo particular ¿sí? y insisto que esto es en la mañana decía yo que les saca roncha a los a los de los aprendizajes clave les saca roncha ¿por qué les saca roncha? porque dicen pero ¿cómo? 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 ¿cómo es posible que van a ver los contenidos regionales? ¿por qué pueden ver los contenidos regionales? pues porque son muy importantes porque son lo que hacen la vida de las personas en esas regiones porque hay diferencias claves entre el noroeste el centro y el sureste y no podemos trabajar todo de la misma manera una homogenización lo que hace es no deja respirar realmente a la localidad y a la región ¿sí? y eso se convierte en el programa analítico y ese programa analítico se convierte va trabajándose hasta el plano didáctico cuando ustedes leen en las orientaciones del consejo técnico que hay planos no se refieren a pasos no se refiere a que primero hago la lectura de la realidad luego hago la contextualización y luego hago el codiseño no se refieren a eso piensen en un plano arquitectónico ¿no? o sea usted tiene en el plano puede ser un edificio de 16 pisos ¿no? no ven todo el plano así sino que ven plano del primer piso plano del segundo piso plano del tercer piso y todos los planos incluso el plano este de especificaciones eléctricas el plano de conexiones hidráulicas ¿no? eso da el conjunto eso es lo que armoniza el conjunto de tal manera que el codiseño habla de todo esto pero no habla del asunto de vamos a ahorita vamos a escribir que es la lectura de la realidad luego vamos a escribir que es la contextualización luego vamos a escribir sino que todo va integrado y está integrado si vemos la siguiente por favor porque vamos a ver que son los programas ¿sí? o sea no basta el plan de estudios tenemos los programas los programas lo que tienen es fundamentalmente el programa lo que hace sea un programa analítico o sea un programa sintético lo que hace es plantear el qué el hasta qué punto y el cómo ¿sí? eso es lo que determina el programa y eso tiene que ver con los objetos de aprendizaje que se van a poner al servicio hay una frase muy bonita de unos autores que es muy linda dice lo que se discute con los programas es ¿qué voy a poner en la mesa para que como el banquete ¿no? o sea ¿qué voy a poner en la mesa para que los niños las niñas y los adolescentes disfruten de eso que yo pongo en la mesa pero tengo que seleccionar lo que pongo en la mesa como uno tiene un invitado a una cena ¿no? no, no, no llega y dice ay bueno que coman lo que sea ¿no? no uno dice a ver voy a pensar esta gente pues si le gusta el pescado o no le gusta o no puede comer esto entonces pone sobre la mesa aquello que el otro puede realmente digerir procesar transformar disfrutar ¿no? esa es la idea de poner sobre la mesa esa es la idea cultural de poner sobre la mesa de tal suerte que esos son los programas y el programa sintético es la expresión de una propuesta para todo el sistema educativo ahí van a ver todo lo que se propone para todo el sistema educativo sin importar si son de Colima si son de este de Nuevo León si son de Jalisco si son de Chiapas no importa ahí está dicho eso para todos pero eso que está dicho para todos esos son los contenidos socialmente significativos los contenidos culturales no los contenidos mínimos quiero ser muy clara con esto ¿sí? no son los mínimos ¿por qué no los mínimos? o los básicos porque lo que ha pasado en la historia de la escuela es que cuando uno dice los contenidos básicos resulta que son los básicos para los que no pueden tener condiciones para aprender otras cosas ¿sí? pero en realidad muchos que van a otras escuelas son escuelas que tienen otras condiciones aprenden más que los básicos aquí se trata de eso la riqueza del aprendizaje ¿no? y no decir bueno ya con que aprendan a leer y escribir pues ya estamos de gane no perdón no estamos de gane estamos hundiendo a la gente en una situación muy complicada ¿sí? estamos discriminando esa es una manera una forma de discriminación y son los programas sintéticos son incompletos por definición porque se van a completar hasta que se haga el programa analítico ¿sí? si estoy siendo clara ¿no? el programa sintético no está completo hay muchas cosas ahí están los elementos generales los que son para todos ustedes pero ahora hay que todavía agregar contenido seguramente seguramente alguno de ustedes dirá en una escuela oiga no fíjense que también es importante que se vea el asunto no sé de específicamente de cómo se relacionan los niños en la escuela porque eso no viene por ninguna parte bueno pues órale hay que meterlo porque eso es claro luego los programas analíticos se fundamentan en el conocimiento del plan de estudios no solamente en el programa sintético sino en los ejes articuladores no importando que ya los ejes articuladores estén en los campos formativos sino que hay que regresar a los ex articuladores para ver de qué se trata porque hay ciertas orientaciones por ejemplo usar lenguaje incluyente por ejemplo trabajar en los contenidos las historias de las mujeres perdón o sea hay historias de científicas hay historias de personajes importantes en la historia de México hay grandes descubrimientos de mujeres hay literatura femenina hay literatura femenina y literatura femenina de negras ¿sí? o sea no es nada más la literatura femenina es la literatura femenina de las mujeres negras ¿sí? hay literatura poesía de las mujeres indígenas entonces todo eso tiene que empezar a aparecer en la escuela porque todo lo que no se pronuncia no existe ¿sí? y por esa parte es muy importante en ese sentido es una tarea en colectivo para incorporar cosas fundamentales que quizás no están incorporadas totalmente ¿sí? entonces por eso es ese trabajo vamos a la siguiente el codiseño entonces se sitúa en el punto de articulación entre el conocimiento los saberes ¿no? con la situación de enseñanza es decir ustedes que son los que están en el corazón de la enseñanza son los que pueden saber qué es lo que se tiene que enseñar y por qué ¿no? la articulación entre los contenidos de los campos formativos con los ejes articuladores nuevamente ¿no? este es un ejercicio didáctico no es cualquier cosa este plan de estudios vuelve a poner en el centro la pedagogía y la didáctica ¿sí? ya no es aquello de usted como no es un profesional como usted es un maestro ¿eh? o sea porque miren no voy a decir quién no voy a decir dónde no voy a decir cuánto pero cuando estamos discutiendo esto estábamos discutiendo la autonomía profesional de los docentes y alguien estaba revisando el plan de estudios y entonces cada ratito nos borrara ¿no? nos quitaron esto no autonomía no pero no es que si se borra no nos borró de todo el documento nos borró toda la parte de autonomía de los maestros entonces yo ya un poco harta ya es 11 de la noche ya un poco harta dije a ver explíqueme ¿por qué carambas a usted le hace ruido la autonomía de los profesores? o sea ¿cuál es el punto? ¿qué es lo que no no le suena bien? y entonces dijo la respuesta fue genial dijo ¿por qué? ¿qué tal que los maestros creen que son libres? y le dije claro ahora lo entiendo todo ¿cómo hasta van a creer que son libres los maestros como cualquier ciudadano de este país? o sea ¿cómo es posible que nosotros digamos eso en un lugar? yo cuando empecé a hacer toda la burla y otro compañero que también hacía la burla decía sí, sí, sí ¿cómo no lo habíamos pensado? o sea ¿cómo van a ser libres los maestros? ¿cómo se nos ocurre? cuando se dio cuenta dijo no, bueno no quise decir eso exactamente dije sí, no quiso decirlo pero ya lo dijo ya lo dijo no quiso decirlo pero ya lo dijo y eso es muy importante reconocer al profesor no como alguien que solo opera el plan de estudios sino alguien que lo piensa alguien que lo reestructura alguien que le agrega alguien que le quita alguien que dice no estoy de acuerdo con esto esto sí de plano con esto sí por más que lo pone ¿no? inclusive el asunto de la diversidad sexual que sé que a muchos les causa también roncha o sea eso solo ya es pensarse desde otro lugar pensarse como profesional y eso es muy importante es una cuestión básica también el asunto del colectivo docente por eso el colectivo es tan importante porque lo que hace es sacar al sujeto al docente de la parte gremial para llevarlo a la parte del colectivo a la parte de lo común de nosotros de la importancia que tiene discutir entre nosotros lo que tiene que ser la educación que no sea el otro solamente el que me diga lo que tiene que ser la educación sino que yo quiero discutir lo que es la educación yo quiero discutir cómo le hacemos exactamente para educar a los de preescolar cómo trabajamos con los de secundaria qué pasa con los de primaria por qué no resolvemos el problema de las matemáticas por qué no se puede trabajar estrictamente con los niños el problema de la escritura y de la lectura y por qué no comprenden eso es lo que quiero discutir no quiero solamente que me digan qué tengo que hacer quiero discutir esas cosas entonces ahí hay esa parte fundamental que se derive en torno a los contenidos y a las metodologías vamos con la siguiente este también le sacaba una roncha al pobre oeste una cosa impresionante porque cada vez que decíamos es que si pueden incorporar algunos contenidos y decían no no eso es derecho de la Secretaría de Educación Pública sí pues no lo está negando la Secretaría está diciendo cuáles son los contenidos significativos para todos pero también los maestros pueden decir porque son profesionales a ver en las barras de abogados que alguien llegue y les diga no a ver usted no puede pensar absolutamente nada de cómo va a hacerse la parte de deliberación este en de jurisprudencia ¿no? porque eso se lo vamos a decir nosotros mucha ya veo se levantan todos los abogados si nos cierran el zócalo ¿sí? en cambio los maestros sí a los maestros si hay que decirles todo exactamente como lo tienen que hacer pues no no hay un reconocimiento de esta parte ¿sí? los programas analíticos son una adecuación de los docentes a realizar el programa sintético y una condición del contexto escolar paso esta porque es una reafirmación de lo anterior y quiero llegar a los últimos puntos por favor la siguiente ya estuemos que no se me vayan a dormir y los que se duerman no ronquen para no despertar los ojos este los programas analíticos son fundamentales ¿sí? no sé que hay la tentación de pasar de los programas sintéticos al proyecto ya vamos a hacer el proyecto el proyecto para la escuela vamos o sea vamos ya de una vez ¿no? a mí ya se me ocurrió un proyecto si yo sé que hay esa tentación y que sí sí a veces puede ser muy tranquilizador pero el programa analítico es central porque es una construcción que se hace para los niños los adolescentes para que esa digamos ese ese elemento también sirva incluso preguntarles a los niños preguntarles a los niños cuáles son los temas que les interesan los problemas que les interesan y contra todo los derechos los niños no son triviales los niños tienen un alto sentido del problema social un alto sentido porque lo viven no porque ni siquiera lo puedan explicar sino porque lo viven todos los días la violencia la viven todos los días porque el problema de la basura la viven todos los días porque el problema de la contaminación por ruido lo viven todos los días entonces saben perfectamente de qué se trata ¿sí? también el programa analítico permite ubicar los hechos en el tiempo y en el espacio ¿sí? o sea es decir no es lo mismo plantear que se va el cuidado de las especies que está en el está en el de ética naturaleza y sociedad de que tenemos que proteger a las especies y que no debemos no se deben de perder y todo este tipo no es lo mismo no es lo mismo si uno lo remite a ese espacio a un espacio particular ¿sí? qué tipo de especies se están perdiendo aquí en esta zona cómo se por qué se han perdido quiénes quiénes están provocando que eso que eso se pierda ¿no? o sea todo este reconocer los criterios con los cuales se construye ese contenido y considerar el despliegue y la vida concreta en la encuesta del INE a jóvenes a niños niñas y jóvenes una de las preguntas que se les hace es ¿tú qué querrías que cambiar en la escuela? ¿o qué querrías que te enseñaran? y es muy interesante porque uno de los chavos de 12 años más o menos dice yo quería que me enseñaran este matemáticas pero para poder hacer para poder hacer las compras en el mercado ¿sí? o sea porque ya las matemáticas que me están enseñando no me sirven ¿sí? y es interesante porque es una respuesta que independientemente de pensarla yo no estoy diciendo que se haga eso lo que digo es que hay que pensar porque ellos creen que eso que no les sirve para la vida ¿no? vamos con la siguiente ahí sí super freirianos super freinetianos o sea ahí sí somos totalmente de esas pedagogías y suscribimos este asunto como una parte fundamental ¿no? los programas analíticos este hace que la escuela valore las ideas los significados y las interacciones de la estructura social con lo comunal con la comunidad es decir ¿qué de todo esto que pasa en la sociedad tiene repercusiones en mi vida cotidiana en lo más inmediato ¿sí? o sea para que no se sienta como que bueno allá está el problema de la injusticia ¿no? con otros no, no el problema de la injusticia está aquí el problema de la segregación está aquí el problema todos esos problemas están aquí y también las bondades de eso también las bondades o sea no solamente cuando digo problema es problematización ¿no? no dificultad sino horizonte hasta donde puedo ver ¿no? el aprendizaje no es un hecho que reside en la mente de las y los chavos sino que en realidad no es un proceso individual el aprendizaje es un proceso colectivo ¿sí? es una acción de la relación con otras personas ahí es donde aprendo por eso el plan de estudios tiene una concepción del aprendizaje como aprendizaje expansivo cree que hay muchas fuentes de conocimiento no solo de información sino de conocimiento cree que las familias son fuentes de conocimiento cree que la comunidad es fuente de conocimiento cree que los medios y las tecnologías son fuente de conocimiento pero eso lo tiene que ordenar la escuela ¿sí? tiene que hacerse cargo ¿no? en contextos específicos si vamos a la siguiente por favor en ese sentido el programa analítico tiene esta idea el programa analítico toma como base al plan de estudios al programa sintético al programa los elementos pedagógicos y didácticos del programa de mejor escolar ¿sí? pero los pedagógicos pero los pedagógicos los pedagógicos y didácticos no todos sino los pedagógicos y didácticos al diagnóstico que se haya elaborado acerca de los niños y niñas en términos sociolingüísticos y entonces plantea un problema social o tema de la vida del entorno inmediato nacional o global puede tomar cualquier tema ese problema después puede generar preguntas alrededor de ese problema voy a poner un caso que se está viendo lo tengo muy fresco porque lo vi en Tijuana los chicos de secundaria se están vistiendo no me voy a acordar cómo se llama la moda pero tiene hasta un nombre y se están vistiendo de una determinada manera ¿qué es esa determinada manera? se visten como los narcos ¿sí? es decir copian la forma de vestimenta de los narcos pero tiene ese nombre porque es falsa la manera como se visten porque claro los narcos si se pueden comprar unos tenis Nike si se pueden comprar unos lentes Ray-Ban pero ellos no ellos no pueden comprarse eso ¿qué hacen? pues se compran marcas falsas ¿no? o sea se compran sus sedáneos esa moda está pegando muy duro y todo el tiempo están los maestros viendo que cada vez va avanzando más y entonces ellos piensan bueno hagámosle preguntas al asunto ¿no? ¿por qué los adolescentes quieren vestirse como los narcos? hay narcotráfico solamente en México los adolescentes se visten como los narcos ¿con qué otras? todos los adolescentes buscan parecerse a alguien ¿sí? ¿cómo cómo se visten los narcos y por qué? ¿por qué si distinguimos a un narco o sea si yo si los alcanzamos a distinguir si sabemos cómo se visten los narcos ¿no? ¿por qué hay narcos? ¿por qué hay narcotráfico? ¿por qué particularmente en las fronteras y por qué particularmente en las fronteras con Estados Unidos? ¿sí? ¿cuál es el tipo de ganancia que también tienen las marcas en el hecho de que los narcos se vistan con esas marcas? ¿qué tipo de difusión hay a nivel de las mercancías que hacen que se trabaje eso? ¿y por qué los chavos empiezan a tener una identificación tan fuerte niños y niñas empiezan a tener una identificación tan fuerte con eso? ¿de dónde deviene el narco? ¿sí? ¿quién promueve el narco? ¿qué se ha hecho en este país para parar a los narcos? ¿por qué los narcos siguen existiendo? ¿por qué somos un país que se ha convertido en un país fundamental de tránsito ¿sí? para el narcotráfico? todo eso aparece ahí en las preguntas cuando hay un problema que nos preocupa ahí tiene que aparecer y en eso aparecen los campos formativos es decir aparece el intracampo y el intercampo ¿no? entonces pueden aparecer los conocimientos de ética pueden aparecer los conocimientos de pensamiento científico pueden aparecer los conocimientos del lenguaje que acuérdense que el lenguaje está la lengua materna no el español la lengua materna el español el inglés las artes ¿sí? y la lengua de señas ahí está todo eso entonces todo eso abona para trabajar esto ¿sí? luego vamos a la relación con los ejes articuladores o sea ya sabemos cuál es la relación con el campo ahora cuál es la relación con los ejes articuladores y luego qué metodologías puedo usar para trabajar en ese programa analítico todo eso se hace en colectivo no es un trabajo de cada maestro un maestro puede hacer lo suyo y proponer pero no es un no es un trabajo en solitario es un trabajo en colectivo ¿sí? puede usar los proyectos puede usar la enseñanza por problemas puede enseñar las enseñanzas globalizadas y tiene que tomar las dimensiones comunidad escuela y aula que eso es muy importante a lo mejor se hace un proyecto de toda la escuela a lo mejor se hace un proyecto específico del aula cada maestro va a hacer su propio proyecto en fin hay muchas posibilidades y luego tiene que establecer la evaluación formativa que no la acreditación la acreditación tiene que ser por la vía de evidencias específicas pero las actividades de evaluación formativa pueden ser desde auto evaluaciones cierto tipo de actividades que ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes que ayuden a mejorar la enseñanza de los profesores es decir que permitan ir viendo cómo va el proceso la evaluación formativa es una evaluación de proceso no es una evaluación de resultados vamos con la siguiente estoy por terminar no se me desesperen ya voy para allá voy a mostrar esto no voy a entrar en el plano didáctico porque solamente lo voy a mencionar para no extenderme más ¿qué es entonces? ¿cómo llegamos a la planeación didáctica? bueno entendemos que tenemos un diagnóstico que puede ser hecho porque la escuela sí lo hizo porque tomaron el de mejor edu porque lo hicieron para el plan de mejora porque o sea hay múltiples maneras ¿no? eso tiene que ver con los sociolingüísticos y coeducativos y después con los programas estéticos en el caso de las primarias también con los libros de texto cuando estos yo les digo que ya sabemos cómo están lo que pasa es que tienen que o sea todo se tiene que cocinar en esta vida con más lentitud creo que incluso eso parece mentira pero hasta eso estamos aprendiendo estamos aprendiendo a ser más pacientes una cosa que no sabemos serlo no sé todo lo queremos o sea ya ya o sea porque ya ya yo ya lo quiero ¿no? este los programas analíticos toman como base los programas sintéticos seleccionan los problemas sociales o temas de la vida plantean de manera la manera de abordarlos por proyecto está y no hay formatos para el programa ¿sí? que aunque el youtuber les diga que si hay no hay ¿sí? no hay formatos para hacer este que los vendan en las papeleras no les van a servir yo ya se los digo de una vez no sirven porque cuando hay que hacerlo en colectivo hay que hacer un acuerdo y ese acuerdo no pasa por el formato pasa por el acuerdo ¿sí? si algo de eso les sirve del formato pues buenamente pero no pasa por el formato lamentablemente les tengo una mala noticia no hay formatos es ¿se puede poner la escuela o varias escuelas de acuerdo en un formato para trabajo? claro que sí por supuesto que sí ¿sí? pueden establecer los tiempos entonces alguien que dice ¿pero cómo? esto es cada trimestre esto es cada mes pensemoslo a algunos les corresponderá hacer el tiempo toda planificación tiene tiempo pero algunos lo podrán hacer en un mes o querrán ver cómo va el proceso en un mes y otros querrán verlo después de dos meses porque consideren que así es mejor porque así el colectivo trabaja de manera más armónica ¿no? y el plano didáctico se establece en las actividades las actividades tienen que ser significativas y situadas en la planeación este didáctica si no no pueden ser ¿sí? o sea actividades así por eso ¿qué es que no puede haber de actividades genéricas? de pásame tu actividad ¿no? o sea pásame ¿qué vas a hacer este mes? pues no porque son situadas y son significativas para ese grupo para esa formación ¿no? y plantear estas actividades situadas significativas es muy importante para los maestros esa es la recuperación de la profesión la recuperación de la profesión el gran golpe a la profesión de los docentes es haberles quitado la capacidad de decisión ese es el gran golpe el gran la verdadera desprofesionalización en este país de los maestros fue decirles usted tiene que hacer esto 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 y no puede hacer otra cosa más que esto todos hacían otra cosa más que eso la verdad es que nadie hacía lo que decía que hacía o sea incluso era un llamado a la simulación porque en realidad no estaban haciendo eso hacían otra cosa totalmente distinta pero entregaban al supervisor les entregaban su planeación y decían yo estoy haciendo esto a ver dígame que no ¿sí? pero en realidad no lo estaban haciendo no estaba pasando eso y no estaba pasando porque no podía pasar ¿sí? porque había una especificidad que no podía pasar y entonces ese llamado a la simulación es un llamado que ya no queremos seguir haciendo que queremos que realmente la gente sepa que puede hacer muchas cosas como siempre lo ha hecho porque así lo ha hecho siempre y que esa capacidad profesional no se la puede quitar nadie ¿sí? que es eso es un derecho más de su profesión digamos es fundamental yo espero que algo de esto les haya servido muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier muchas gracias a la doctora Rosa María Torres Hernández por su extraordinaria participación nosotros abrimos un pequeño espacio para alguna duda alguna inquietud que pueda haber surgido rogándoles sean tan amables en ser breves si fuera el caso les pido de favor levanten su mano todo quedó clarísimo quedó claro todo entonces bueno vamos por ahí hay una una mano santa muy buenas tardes doctora quiero compartirle que encuentro mucha felicidad de estar aquí en poder estar en esta presencia que es una eminencia que deriva muchas se desipan muchas dudas en referencia al plan quiero compartirle que soy fan de este plan no sé si es por la etapa en la que yo vivo en la etapa social no cultural con mis amistades casi casi voy evangelizando el plan se lo comparto con mucho gusto con mucho orgullo decirle que me siento nuevamente muy honrada de estar aquí tengo tres inquietudes dentro de este plan una primeramente ya sé de los espacios que se han generado con los maestros que se han generado para discutir el plan para compartirlo que si ha habido esta resistencia ¿no? una resistencia al cambio a este proceso de duelo a este proceso de aceptación de tienes tú esta autonomía y ejércela ¿no? tienes tú esta autonomía también de empezar a cuestionarte cómo eres como ciudadano y cómo queremos ser una sociedad formada con proyecto de vida humano ¿no? Expreso esto con respeto Sí, sí, sí dígalo observo que hay mucha resistencia pero también hay una parte en donde no toda la sociedad está preparada para tener estos cuestionamientos o al menos acercarse a cuestionarse si realmente quitarle ese prejuicio ¿no? quitarse sus propios prejuicios quitarse sus propias limitaciones culturales porque no hay un acercamiento a la literatura que te lleva a cuestionarte Sí Entonces afortunadamente o en los círculos en los que he compartido tengo este acceso ¿no? a las cuestiones feministas a las cuestiones de diversidad a las luchas sociales que emergen de este plano que este plano se está obligando a cuestionarnos como sociedad mexicana y el punto es que yo observo que hay todavía limitaciones en otras etapas de otros maestros que ya tienen arraigado ya a lo mejor 30 años de servicio 20 años de servicio y dicen ahorita me voy a plantear esto y todavía hay otras cuestiones en donde cuando se presentan estos diálogos y hablamos mucho en el eje articulador de igualdad de género veo muchas confusiones todavía en conceptos de identidad de género identidad sexual y todavía lo llevan a considerarlo como igualdad de género entonces aquí mi inquietud es ¿cómo se van a empezar a generar estos espacios? para que los docentes puedan tener desde primera mano la información correcta de cada eje articulador porque yo observo en estos espacios que se empieza a viciar la esencia de cada eje ¿por qué? porque no todos tenemos este acceso a la información nata a este acervo literario que cuestiona otro punto es la cuestión de la alfabetización el plan nos lleva a una postura y a una utopía lo han mencionado pero la realidad es que ahorita estamos una sociedad con niños que no están leyendo que están en cuarto quinto sexto de primaria secundaria que no leen y esta intervención por parte de la secretaría veo que estamos muy focalizados en implementar el plan y el plan en sí es una esencia una transformación muy grande y todavía tenemos esto que no estamos queriendo ver este elefante de esta necesidad de que los niños lean porque tenemos muchos alumnos en un nivel ya avanzado cuarto quinto secundaria que no leen o sea no que no comprende que no sabe leer entonces esa es mi inquietud cómo vamos a alcanzar los objetivos de este nuevo plan que nos demanda mucha transformación que nos demanda mucho cuestionamiento cuando en las aulas tenemos niños que hay una carencia de lectura y otro punto que es una duda a lo mejor muy burda y no quisiera ofender pero en otros en los mismos espacios se cuestiona si el programa analítico va a suplantar al PEMSE yo en este caso yo observaba y a lo mejor en ese momento yo comentaba que el plan analítico habla desde una perspectiva educativa yo veía más que era como un esbozo completo de lo que es el ámbito de aprovechamiento escolar pero que el PEMSE debe seguir presente en la esencia de la escuela porque hay otros siete ámbitos de infraestructura de la comunidad de la formación docente de la práctica entonces esa es duda mía y el duda de mi colectivo de la zona escolar en donde nos preguntamos bueno y el PEMSE va a ser una adaptación se va a difuminar en el plan analítico o va a tener una permanencia muchas gracias y agradezco a los profesores por el espacio gracias gracias miren el PEMSE está es parte de la escuela no ha habido ninguna indicación de que no se produzca de que no se haga estamos en eso pero en efecto tiene otro tiene otro propósito el PEMSE ahora hay una parte del PEMSE que si tiene relación con el programa analítico tiene relación porque la tiene en toda la parte que corresponde a lo pedagógico a lo didáctico a los diagnósticos que se hacen sobre los chavos eso si está ahí y eso hay que aprovecharlo digo si ya lo tienen porque no hay que aprovecharlo lo que si no recomiendo pero también veamos ¿no? si recomiendo es que hagan de los problemas de aprendizaje los trasladen al programa analítico porque lo que se tiene que hacer es el problema social no el problema de aprendizaje y no es para descuidar el problema de aprendizaje es que también tiene que estar incorporado pero no es eso lo que está pidiendo el programa analítico si es que lo tomen en cuenta y si es muy importante yo ahorita voy a dar un ejemplo de cómo algunos lo están trabajando eso si es importante no estamos diciendo que una cosa sustituya a la otra esta lógica es una lógica de concreción que va desde el plan desde el plan de estudios el programa sintético el programa analítico la planeación didáctica ¿sí? es estrictamente digamos pedagógico didáctico ¿sí? es la parte académica fuerte el núcleo duro de la labor de la escuela ¿ok? eso es eso es una cosa la otra en efecto tenemos un problema que es un problema muy interesante en este momento el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de recurrir a la experiencia de los docentes de recurrir a la experiencia de los directores recurrir a la experiencia de los supervisores ¿sí? de los jefes de sector de los ATPs estamos recurriendo a la experiencia como una cosa fundamental para tratar de recuperar a la profesionalidad de los docentes ¿sí? pero no basta es necesario pero no suficiente ¿sí? ¿por qué? porque nadie puede esto va a requerir esfuerzo y conocimiento ¿sí? no basta con la experiencia la experiencia ayuda y es fundamental las trayectorias que ustedes tienen son fundamentales ¿sí? porque eso con base en eso también se hace el programa analítico pero no basta en la mañana decía y lo decía también en Tijuana el dicho de mi suegro ¿sí? y mi suegro dice que si la experiencia hiciera sabios no había viejos pendejos ¿sí? igualito acá la experiencia no es suficiente nada más necesaria el otro el otro filón es el conocimiento o sea todo lo que en el mundo se ha producido desde la pedagogía feminista desde la pedagogía de colonial desde la pedagogía freiriana desde las nuevas las nuevas escuelas las escuelas activas que han trabajado muchísimo sobre esto desde las didácticas renovadas desde las pedagogías críticas o sea hay mucho por conocer y lo que nosotros esperaríamos es que justamente la fuerza de la necesidad ¿verdad? o sea porque a veces puede estar ahí pero si uno no tiene la fuerza de la necesidad igual que con los estudiantes haya un deseo haya un verdadero deseo de conocimiento a partir de todo esto porque uno vea que algo ya no le alcanza la experiencia ya no me alcanza necesito otras cosas y otro elemento que creo que también es importante sí la teoría la teoría hay quien ha dicho que no hay mejor práctica que una buena teoría digamos ¿no? entonces sirve y sirve y es muy importante y eso creo que hay que entrarle ya o sea ya tenemos que empezar a leer otras otras expectativas ya no nada más el plan de estudios pero había que empezar por algún lado y había que empezarse a apropiar porque todavía esto está costando trabajo esto no es así como que ahorita llego ya me enteré y ya supe cómo era no, no no es así no es esa la idea y por último entonces le doy la razón totalmente yo creo que sí hay que hacer una lectura más profunda de algunas de las perspectivas específicas que están ahí y que han sido muy importantes y el y el otro el otro tema que usted trae a colación de de las resistencias y del problema del cambio y todo esto sí pero yo digo bienvenidas también ¿sí? porque bienvenida también quien no esté de acuerdo porque si hay un plan de estudios que está diciendo que debemos de respetar la diversidad mal haríamos verdaderamente mal haríamos en no aceptar que hay otro que diga a mí no me convence ¿no? y por más que uno vaya por la vida este enseñando la palabra del plan de estudios uno sabe perfectamente que hay una parte que solamente le corresponde a quien está en la tarea de todos los días y pues ni modo así es ¿no? y hay que respetar esa parte de los otros sí creo sí que es lo que creo que tenemos que ir avanzando paulatinamente a partir de la idea de que no es una imposición y de que cada uno va a tener que pensar realmente cómo es que lo trabaja y desde dónde lo trabaja ¿sí? y eso tiene sus pros y sus contras habrá que también diga bueno ahí mándenles un programa analítico no sé a dónde lo van a mandar porque no hay ningún lugar a dominarlo pero mándenles el programa analítico y ya y ya cumplimos ¿no? y ya está bien o sea yo creo que es un asunto en el cual esta sociedad se tiene que pensar ¿sí? si eso es lo que queremos como futuro en nuestra vida eso es lo que haremos pero si lo que queremos es que las nuevas generaciones nosotros mismos ¿eh? o sea no esperarnos hasta dentro de 20 años sino mañana mismo ¿sí? queremos tener otra condición queremos pensar de otra manera pues vamos a tener también que pensar si a qué le entramos ¿no? o sea responsablemente cada uno ¿sí? este sin que el otro me esté obligando sin que el otro me esté supervisando y viendo ay sí ya lo hizo claro ¿no? o sea o hágalo 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 ya ¿no? por eso se ríen mucho bueno los memes están muy buenos ¿no? o sea si ustedes ven todos los memes que hay alrededor del plan de estudios son excelentes o sea nosotros hacemos colecciones completas de memes ¿no? porque hay unos muy buenos ¿no? este es buenísimo este que que este toma el teléfono un maestro y le dice este por favor con Ángel Díaz Barriga ¿no? entonces este ya no se supone que la coloca quiero decirle quiero decirle que mi supervisor me está pidiendo mi programa analítico venga y dígale que usted dijo que no me lo puede pedir y entonces es muy bueno o sea realmente está está moviendo mucho este asunto ¿no? y yo creo que sí ¿no? en la mañana discutíamos aquí no tomé tanto lo de los supervisores pero ¿qué hacen los supervisores? ¿qué? ¿cuál es el papel relevante que tienen los supervisores? ¿sí? ¿cuál es el papel relevante de los supervisores? ¿sí? convertirse en parte de la deliberación o sea convertirse en la parte del colectivo que delibera desde una experiencia mucho más fuerte que muchos dos convertirse en acompañantes pero no unos acompañantes de igual a igual porque no lo son ¿sí? o sea no hay que confundir una cosa es un maestro de la pedagógica que va a acompañar también pero es esa es otra cosa totalmente un supervisor tiene una función en él en la estructura del sistema educativo nacional y por lo tanto su acompañamiento es diferente y tiene que ser claro que es distinto y otra cuestión que también es muy importante que tiene que hacer el supervisor que tiene que hacer el jefe de sector que tiene que hacer el director es este trabajo también ¿ya? de ser interlocutor del otro ajá de convertirse interlocutor ¿sí? de que yo pueda en un colectivo decir fíjese que yo por aquí como que no le estoy entendiendo como que usted cree que si tenemos a lo mejor que hacer una sesión de lectura y quizás hay que hacerla y quizás es un interlocutor bueno para poder decir por dónde y cómo ¿sí? esa es la función es una función compleja interesante que se tiene que renovar sin duda ¿no? pero que también es cierto que implica el mismo esfuerzo que está implicando para los maestros ¿no? o sea los maestros también están haciendo su esfuerzo ¿no? entonces pues habrá que hacerlo ¿no? entonces quiero que tienen una labor muy importante gracias por las preguntas muchas gracias doctora por allá al fondo tenemos dos manos más ahorita va va el micrófono regálenme un instante por favor en un momentito llega ahora sí bueno es que es el pero también es el también se ha sido el petate del muerto ¿eh? o sea aguas hay cosas que sí son de auditoría y cosas que no son de auditoría yo creo que hay que tener muy claro o sea pero dicen por acá que hay auditorías sí a ver si hay auditorías yo como rectora también me hacen las auditorías para la universidad pero también es el petate del muerto ¿sí? aguas con el petate del muerto hay muchas cosas que no son de auditoría voy a ponerlo muy claro el caso de la pedagógica desempeño docente ¿qué sí va a ser parte de la pedagógica? la auditoría si me dice ustedes como funcionarios públicos tienen la obligación de ser evaluados punto ¿sí? se va a armar una espeluznante allá adentro pero tener la obligación punto ¿qué si no me puede decir la auditoría? ¿cómo tienen que trabajar mis profesores? eso sí no se puede meter no puede decirme tienen que hacer esto tienen que entregar esto tienen que entregar aquello porque eso lo determina la academia no lo determina la auditoría ¿sí? entonces hay cosas que sí por supuesto a los que le tenemos que responder cosas a las que no porque hay un trabajo profesional los profesionales trabajamos así ¿no? o sea digamos si no ¿para qué somos profesionales? somos profesionales por eso porque podemos trabajar así perdón por allá sí sí por favor buenas tardes maestra doctora sí a partir de la plática que tuvimos en la mañana en el otro espacio me quedaron tres preguntas pero en su exposición creo haberla resuelto nada más me gustaría saber si estoy en lo correcto si entendí bien una no vamos a hacer el plan analítico de todo el plan sintético sino eventualmente los conocimientos que consideremos en la escuela que serán los que abordaremos ese planteamiento lo podríamos hacer por proyectos pero no necesariamente es el único camino así es idealmente los proyectos deberían ser consensuados para que sea uno solo para toda la escuela simultáneamente pero podría haber más de uno sí podría haber más de uno y no hay un plazo específico para la planeación por proyectos podría ser que hagamos el plan analítico para un mes para un trimestre para una semana así es eso maestra gracias sí aclaro una cosa que me parece fundamental en los programas sintéticos viene un número de contenidos x vamos a poner voy a poner cualquier número entre 20 y 25 para ser más exactos porque sí conozco bien los programas entonces entre 20 y 25 bien ¿tienen que cubrirse los 25? preferentemente sí pero ¿de qué va a depender que yo cubra los 25 no los cubra? pues del contexto en el que estoy porque capaz de que esos niños en primer grado en la fase 3 dice pues que entonces revisen el texto practiquen la parte oral sí nada más que esos niños no vienen de preescolar y mucho menos después de la pandemia después de la misma manera vienen de en otra lógica distinta bueno entonces ahí yo sí tengo que hacer adaptaciones y capaz de que no cubro los 25 pero sí cubro una gran cantidad de esos que los voy armando y que me da la por eso está por fase yo sí quiero ser muy clara la fase tiene como implicación un elemento de profundización o sea permite que tome algunos elementos por ejemplo de primer grado pero también si se fijan en el proceso de aprendizaje se hace una profundización en el segundo grado pero se trabaja sobre lo mismo no se está trabajando sobre otra cosa el contenido es el mismo la profundidad es diferente de tal manera que yo podría trabajar ciertas cosas de aquí sabiendo que después en el segundo grado voy a poder retomar lo del primero y voy a profundizar de otra manera sobre el segundo grado esa es la ventaja de tener las fases esa es la ventaja de tener fases porque no está uno clavado en que tiene uno que cumplir y por otro lado la verdad la verdad es que nunca se han cubierto todos los conocimientos en esta ocasión se intentó poner lo mínimo aceptable para que se pueda trabajar no como conocimientos mínimos sino que sean trabajables en el aula ¿sí? y entonces es importante que ustedes reconozcan que esos 25 sería lo mejor atenderlos ¿sí? pero que puede haber algo que por alguna razón porque esos niños no tienen esas condiciones porque esos adolescentes todavía les faltan algunos elementos o porque el contexto no lo permite no se tienen algunas condiciones y entonces hay que ir en otro ritmo no sé cualquier cosa que se presente ¿sí? entonces no necesariamente se tienen que cubrir pero sí que es lo mejor que se cubriera ¿sí? quiero ser muy clara con esto el otro elemento que me parece que es muy importante el asunto del programa analítico tiene esta función clave de lo colectivo ¿sí? entonces por lo tanto también es un análisis de la colectividad de qué es qué hay que poner en cada campo y cómo hay que interrelacionar los campos ¿el método de proyectos es el único? no puede haber estudio de casos incluso puede haber por ejemplo que yo haya detectado un problema con mis alumnos de en relación no sé a este al asunto específico de las seriaciones en matemáticas ¿sí? yo estoy identificando que hay un problema claro de seriación en mis alumnos y entonces tomo puedo hacer un proyecto que es un proyecto de escuela ¿no? puedo trabajar con un proyecto de escuela puedo hacer un estudio de casos una solución de problemas en mi aula pero puedo también decir a ver voy a tomarme un tiempo solamente para analizar seriación ¿sí? porque si no tienen eso tampoco pueden avanzar sobre el otro ¿qué sentido? iba a decir yo qué pinche sentido ¿qué sentido tiene hacer eso? ¿sí? ¿sí? o sea no tiene sentido entonces ustedes son los que saben ustedes son los que que tienen el pulso de todos los días de esos niños entonces a lo mejor vale la pena que yo diga a ver me voy a tomar este mes si voy a llevar el proyecto de escuela si voy a participar en ese proyecto proyecto sobre violencia voy a llevar en este mes también un proyecto de aula que lo voy a hacer a partir de algún tema que interese pero voy a tomar un tiempo ya sea diario ya sea cada tercer día o sea dependiendo de la necesidad para enseñar seriación que es un contenido de saberes y pensamiento científico pero no lo separo no sé si me explico no es que yo solamente trabaje la seriación por la seriación sino porque estoy contextualizando todo el proceso y entonces sé que sin ese elemento no puedo trabajar y entonces por lo tanto tengo que avanzar en ese elemento avanzo de diferentes maneras y lo voy trabajando y eso es muy importante porque porque si no también nos metemos en una camisa de fuerza ¿no? entonces ahora todos lo mismo todos para acá todos para allá no, no, no o sea pensemos que es lo más conveniente para cada caso hagamos trabajo de conjunto trabajemos de cosas con la escuela trabajemos con la comunidad hagamos proyectos de comunidad y seguramente hay muchas cosas en la comunidad cuando ustedes salgan a la comunidad se van a dar cuenta que cosas de seriación están trabajadas en la comunidad sí o sí que no hay de otro ¿sí? ahí están en la comunidad porque en la comunidad sí no hay de otro ¿sí? o sea si va uno al mercado si trabaja uno si ve uno cómo se estacionan los autobuses si está esperando uno el autobús que hay uno y luego pasa el otro y luego pasa el otro o sea digamos hay una serie de elementos clave en la vida cotidiana que le permiten a uno pues moverse en el ámbito de la abstracción de las matemáticas también no todo es las formas operativas que se ven en la escuela entonces esa es la idea ¿sí? es muy importante esta idea porque permite abrir de lo que se trata es de abrir no de no de circunscribirse de que todos marchemos de la misma manera sino de abrir la posibilidad para ser creativos ser imaginativos en este asunto ¿no? respetando que en los programas sintéticos está ¿sí? los contenidos nacionales ¿sí? que se tienen que trabajar esos se tienen que trabajar esos ¿sí? o sea aquí no hay de que yo voy a trabajar lo que a mí se me ocurra no pero sí que voy a trabajar incorporando contenidos trabajando otras metodologías rearmando cosas colectivamente incorporando a los chavos ¿no? o sea voy a hacer muchas cosas alrededor de eso ¿sí? muchas gracias buenas tardes doctora muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros soy supervisor de educación física y quiero retomar las palabras que dijo el maestro Armando cuando nos dio la bienvenida en donde dice que no puede haber una reforma si no hay un cambio en las prácticas didácticas de los docentes y tiene toda la razón también el maestro Fernando me corrige si me equivoco por ahí nos comentó en alguna conferencia virtual que se está cocinando un curso precisamente de eso de cambio en las prácticas docentes pero doctora la pregunta es en base a su experiencia y todo este conocimiento que tiene del nuevo plan de estudios con esa libertad que va a tener el maestro ¿qué cree que se dé per se ese cambio en esas prácticas? ¿o si será necesario el apoyo tanto de los supervisores como una capacitación o algo de este tipo? no por sí sola le puedo decir ya que no que eso no va a pasar y que además lo más difícil de cambiar lo más complejo de cambiar son las prácticas ¿sí? y por lo tanto necesitan un tiempo un tiempo mucho más largo ¿sí? no es no es de la noche a la mañana hay una serie de condiciones las condiciones a veces no son las más propicias es decir o sea no está puesto además socialmente tampoco es que esté puesto todo para que se cambie y que ya sea totalmente diferente ¿no? pero lo que sí creo que puedo decirle por lo que hemos visto hasta ahorita y por la experiencia en otros en otros terrenos en otros ámbitos lo que sí le puedo decir es que si no empezamos ya tampoco va a pasar ¿sí? o empezamos hoy o ya no va a pasar y esta humanidad ya no ya no puede esperar mucho tiempo ya no puede esperar o sea ya llegamos a un límite llegamos a un punto llegamos a una situación en la cual ya esperar más es tanto como condenarnos a seguir en una situación digamos casi autodestructiva ¿no? o sea casi como de esperar pues a ver si alguien resuelve el problema ¿no? a ver si a alguien se le ocurre la manera como conservar el mundo a ver si a alguien se le ocurre que no tener conciencia de la huella de carbono ¿no? o sea yo lo digo muy claramente nosotros trabajamos una huella de carbono yo cada vez que tomo un avión digo chispas mayor cantidad de huella de carbono para mi historia ¿no? o sea cada vez que uno prende su carro hay una cosa ¿por qué compramos son reflexiones que son muy importantes para la sociedad ¿por qué compramos zapatos de pie ¿no? esa es una huella de carbono pero así con gis negro ¿sí? y sin embargo lo seguimos haciendo a pesar de que sabemos las consecuencias que eso tiene acabo de estar en la cámara de senadores y una propuesta de una de las chicas que trabaja con medio ambiente de que las las cosas traigan sean de diferente valor si dejan mayor huella de carbono que menor huella de carbono que los zapatos sean esto deja una mayor huella de carbono o está más barato se le aplica un impuesto a lo que deja mayor huella de carbono entonces la gente va a empezar a decir a ver espérese tantito ¿no? o sea no puedo comprar esto porque esto tiene este este daño esto tiene esta situación y es muy importante parece una parece una tontera pero no lo es es una cosa de conciencia frente al mundo al mundo que es nuestro lugar de habitación pero que no nos pertenece ¿sí? entonces todo esto es lo que está ahí ¿sí? o sea está ahí y cambiar las prácticas si en efecto va a ser muy complejo va a ser difícil pero no imposible otra vez ¿no? o sea todo es difícil todo es complejo en el humano todo es así ¿eh? todo es así no hay nada en la humanidad no hay nada que sea fácil ¿sí? o sea así fácil fácil que uno diga ay ahorita lo hago no la humanidad siempre tiene estos órdenes de complejidades y gracias a los que vinieron también que vinieron en la mañana y ahora vienen en la tarde que aguante tienen de plano o sea se los agradezco mucho pero sí que aguante entonces yo les agradezco haber estado acá con ustedes muchas gracias muchas gracias señoras de todas quiero pedirle gracias